hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien en este día y bueno hoy les traigo un diseño en punta coffin con técnica de reversa en dos tonos en dos tonalidades una va a ser una mezcla más adelante la van a estar viendo y el otro es un color rojo que también más adelante lo van a estar viendo de qué marca es estamos trabajando con el pincel de estudio neos chicas y en esta ocasión y bueno vamos a empezar a hacer lo que es la técnica de reversa esta es una de las maneras en que yo la realizo pongo la perla un poco grandecita desde área de cutícula y me la voy llevando poco a poco jalándola con el cuerpo del pincel y formando lo que es esa curvatura de la sonrisa para que me quede muy bien definida y muy padre la verdad aquí tú con la técnica de reversa le puedes dar el grosor ya este de una vez para que al momento de estar encapsulándolo solamente puedes encapsular lo que es la punta donde va a llevar el color o puedes hacerla delgada o sea flat así súper delgadita pero con este o sea muy o sea que tenga muy buena cobertura pero delgada y la puedes encapsular desde área de cutícula hacia área de punta como más tú lo prefieras recuerda que el cover no se encapsula si tú no lo deseas pero pues en fin aquí en el dedo medio también estamos haciendo la técnica de reversa de igual manera la estuvimos aplicando de la misma manera desde área de cutícula hacia área de punta y de igual manera en el dedo índice también vamos a estar formando lo que es la técnica de reversa en esta ocasión quise traer este diseño puesto que este diseño se lo hice a una clienta del día de ayer y quise estar recreando lo que son las uñas para traérselas a ustedes a compartir aquí en un vídeo recuerden que yo casi no grabo a lo que son a las clientas chicas pero pues este diseño me gustó como quedó y lo quise recrear aquí para enseñárselos a ustedes como les dije y pues bueno aquí ya terminamos de hacer las almendras ya una vez de haber hecho las almendras vamos a empezar a aplicar lo que es el color recuerden este cuando vamos a aplicar el color en una técnica en unas uñas que con técnica de reversa debemos de llevar el color directamente a lo más alto de las anclas de tensión para cubrirlas súper súper bien y que el color se vea si me el color el diseño se vea simétrico que se vea lo más bonito o lo más uniforme posible aquí ustedes pueden ver que yo estoy aplicando lo que es este color rojo y aquí en el ancla de tensión se ve un poquito medio medio rarito pero más adelante lo voy a usar lo vamos a estar aplicando otra perlita un poquito más hacia arriba para que el color pues llegue hasta donde tiene que llegar aquí estoy retirando ese pequeño bolita de acrílico que me había quedado y bueno aquí ya para completar la punta de la uña vamos a estar aplicando una perla un poquito más pequeña y la vamos a estar difuminando de igual manera hacia punta para dejar uniforme lo que es el color y dejar lo que es la aplicación lo más perfecta después de esto aquí en la uña el dedo a medio vamos a estar aplicando de igual manera el color rojo lo vamos a estar llevando hacia hacia como antes de llegar a la técnica de reversa porque en el primer dedo en el meñique como pudieron ver batallé un poquito para subir el color hasta las anclas de tensión entonces aquí lo estuve realizando de diferente manera aplicando una perla ya después de haber aplicado la primera y haber cubrido por completo toda la uña pues apliqué la segunda perla en el ancla de tensión y aquí vuelvo a completar lo que es la ancla de tensión del otro lado y lo que es la aplicación de la uña aplicando esta perla un poquito pequeña y un poquito también húmeda para así difuminarla muy bien y que la punta pues me quede lo más parejo posible ya después aquí en el dedo medio chica en el dedo anular perdón vamos a estar aplicando lo que es esta mezcla que es de la colección de rose gold como les dije más adelante lo vamos a estar viendo o les voy a estar mostrando lo que son los recipientes para que ustedes vayan viendo cuáles tonos son los que utilizo aquí en el vídeo y así si ustedes quieren recrearlo lo puedan recrear con los mismos tonos de acrílicos o si le tienen un color parecido pues aplicar el color parecido que tengan y bueno aquí lo estamos aplicando vamos a aplicar de igual manera en esta otra parte del área del ancla de tensión hay que subir muy bien el acrílico recuerden que si llegan a manchar lo que es la técnica de reversa pues solamente hay que limpiarlo con el pincel muy húmedo para que nuestra técnica de reversa no nos quede manchada y bueno aquí en el dedo índice de igual manera vamos a estar aplicando la mezcla de igual manera solamente en la punta vamos a rellenar muy bien las anclas de tensión lo más perfecto que se pueda lo mejorcito que se pueda de ambos de ambas partes y difuminándolo ligeramente hacia punta para que cubra lo que es todo el tip ya una vez que aquí lo haya difuminado como pueden ver no me alcanzó y tuve que poner otra perlita un poquito más pequeña ya para difuminar lo que es la punta del tip y que me he cubierto lo que es esa zona después de esto pues vamos a empezar a encapsular vamos a encapsular lo que es solamente el dedo índice porque los demás deditos ya los encapsulé fuera de cámara apliqué una perla en el área de peralte y aquí estoy difuminando ligeramente hacia punta y después a la misma vez la voy a difuminar hacia área de de cutícula como están viendo aquí bueno no la difumine en sí con el pincel hacia barriéndola hacia atrás sino que solamente con la pura punta fui desvaneciendo lo que es la zona de la primer perla este vamos a estar aplicando otra perla en el área de cutícula como les dije yo aquí en esta ocasión hice la técnica de reversa un poquito más delgada un poquito más flat entonces me da oportunidad de encapsular lo que es la técnica de reversa y difuminar muy bien la perla y así no me quedó gruesa lo que es la aplicación sino que me quedó muy 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 bien y no les voy a enseñar lo que es este que es el palo de rosa de la colección de rose gold de fantasy neos aquí como pueden ver pues está muy bonita la verdad esta colección y este es el color rojo de la marca de perfect perfección algo así y dice imperial red ese es el color el nombre es imperial red de la colección de perfección de republic neos entonces este ya una vez que haya les haya enseñado lo que son estos acrílicos les muestro también el cover que estuvimos utilizando es de neofactory es el número 4 la verdad a mí me gusta bastante este tono para la técnica de reversa y les voy a estar trayendo más diseños con técnica de reversa chicas porque la verdad lucen muy 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 padre lo que son las uñas este es el gel de mc por las que me preguntan cuál es el que utilizo es el gel de mc de uv y lo súper mega recomiendo aquí en la uña del dedo medio vamos a estarla decorando solamente vamos a estar decorando las dos uñas donde pusimos la punta en tono rojo vamos a estar aplicando el gel una capa delgada chicas tampoco se le van a poner una capa muy gruesa porque pues se les va a engrosar o deformar lo que es la punta de la uña ya una vez aplicado lo que es el gel de construcción antes de meter a curar a lámpara vamos a aplicar sobre él el top top gel de gc el top gel que ustedes utilicen pueden aplicarlo sobre él y aquí lo vamos a estar aplicando muy bien uniformemente sellando área de cutícula punta y todo eso y vamos a estar aplicando lo que son una serie de cristales en opal y en diferentes tamaños en tipo tornasol o aurora boreal como ustedes le quieren llamar y vamos a estar colocando también una serie de balines para darle un plus a este diseño aquí solamente lo vamos a estar colocando hacia un lateral no lo vamos a estar colocando hacia alrededor de la cutícula en esta ocasión lo quise poner de esta manera puesto que he visto varios diseños en instagram que traen la decoración de esta manera y a mí la verdad me gusta también mucho mucho yo antes los decoraba así hace mucho que no decoraba de esta manera pero en esta ocasión ameritaba decorar las uñas de esta forma y bueno aquí como pueden ver estuvimos poniendo unos cristales como les dije aurora boreal o tornasol como les quieran llamar ustedes de diferentes tamaños aquí estamos poniendo ya balines en tono rose gold y en tono dorado estos cristales estos balines me los mandó mi amiguita así no no como se llama tonansin así no algo así ella me los mandó y pues bueno aquí solamente estoy acompletando lo que es este la decoración y ya después de esto solamente vamos a finalizar aplicando el top y el dgc en las demás uñas recuerden chicas darle un super mega like a este diseño si les ha gustado suscríbanse a este canal si no están suscritos y andan de casualidad por estos rumbos suscríbanse a este canal y denle un clip a la campanita compartan estos vídeos con sus familias en redes sociales amigos amigas y familiares donde sea ustedes que lo puedan compartir para que más gente se vaya uniendo a este canal y así vayan aprendiendo diseños de salón también los invito a que me sigan por mi página de instagram como les dije en los vídeos pasados ya me lo vamos a llegar a los 7000 y pues por allá también estamos muy activos y enseñándole los diseños que vamos a estar viendo en los vídeos próximos aquí en mi canal y bueno mis chicas como pueden ver ese es el resultado final a mí me gustó bastante este diseño se lo hice a mi clienta en el día de ayer pero en unas uñas de número 1 muy chiquitas y yo lo quise recrear en unas uñas más largas y miren me gustó bastante están muy bonitas espero les haya gustado espero se suscriban a este canal como les dije déjenme en los comentarios a ver qué tal les pareció si se las pondrían o qué tipo de uñas quieren ver aquí en el canal y yo con mucho gusto se las estaré trayendo y pues bueno me despido soy su amigo Divo Neos recuerda vivir para vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez chayito valdez